Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniela Wechzeblatt, soy asesora financiera y el mensaje que hoy les quiero traer es que el dinero del colchón en un año electoral no sirve. Un poco polémico suena, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si yo, vamos a suponer que tengo un empleo o tengo una pyme o trabajo en una empresa y por alguna razón puede llegar a una crisis o algo y pierdo el empleo o mi negocio no va bien, lo que yo necesito es tener una fuente adicional de ingresos. ¿Cómo consigo esa fuente adicional de ingresos? Invirtiendo el dinero. Puede ser inversiones en Argentina, en el exterior, en lo que querramos, pero lo importante de esto es generar otra fuente adicional de ingresos, sobre todo cuando la incertidumbre es grande, la volatilidad es grande y es muy difícil de prever qué es lo que va a pasar a futuro. Por eso yo lo que tengo que hacer es diversificar y resguardar mis ahorros. La forma de hacerlo no es en el colchón porque no estoy generando ningún tipo de ingreso, ningún tipo de interés. Y sabemos que a la larga la inflación, incluso en dólares, me termina consumiendo mi capital. Voy a terminar perdiendo año a año como mínimo un 2% anual, que es la inflación en Estados Unidos. Con lo cual hay que tratar de buscar opciones de inversión y generar un interés adicional.